Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes y consejos angelicales y vamos con el primer mensaje para ti, tenemos a Chanti, mira que linda carta, dice soy el ángel de la paz, te ofrezco tranquilidad y un camino más llano y suave, así que mira no te preocupes, no tengas miedo, que la divinidad está contigo, está proporcionando todo para que tú puedas moverte de la manera más fácil y rápida en aquello que tú estás comenzando, que estás emprendiendo, incluso tu relación actual la está protegiendo y si estás solo, sola en este momento, pues aquí está la divinidad protegiendo y guiando ese camino, así que bueno, vamos a comenzar con tu energía Géminis y te recuerdo que esta es una lectura general para tus siglos, no aplica para alguien especial, así que puede coincidir total o parcialmente, si no coincide simplemente lo dejas pasar que ya será en otra oportunidad y vamos Géminis con tu energía que nos hablas Géminis, uy Géminis me encanta, mira momentos de realización, de paz, mira si en este momento te estás, te vienes sintiendo como, ay como que las cosas no funcionan, como que en un momento de soledad, mira aquí hay seres de luz y mira este camino que hay acá en este lugar, esos encuentros tuyos con la meditación, la meditación te va a traer respuestas, busca un lugar tranquilo, donde estar, puede ser en la naturaleza o en tu propia casa, mira hay seres de luz guiándote, vigilándote, así que no te preocupes, tú no estás solo o sola como te estás sintiendo en este momento, estás trabajando en tu interior, mira, si ves este reloj acá, te dice que muy pronto va a llegar esa materialización a la que tú estás esperando, estás soñando, que en este momento te encuentras triste porque quisieras que todo fuera ya, no, se está gestando y todo lleva su tiempo, sea lo que fuera que estuvieras desarrollando, mira, definitivo, cuando llegue su tiempo, llega esta energía, frecuencia 34, 3 y 4, 7, se abren las puertas de la realización personal, profesional, profesional, la alegría llega a tu vida, el ángel del amor está haciendo un trabajo aquí importante de cuidarte, de protegerte, de cuidar también esa relación sentimental, veo que aquí te estás como enamorando o también hay alguien que corresponde a esos sentimientos, veo que si de pronto te estás sintiendo solo o sola, pero es momento de que aproveches esa solitud y veas las cosas buenas que tú tienes, aprecies todo lo bonito que hay en ti, aprecies todo lo que hay en tu alrededor, porque allí la energía cambia y todo empieza a fluir en armonía para ti, para que comiences a materializar todo aquello que tú deseas alcanzar, la apertura del séptimo centro energético con el arcángel Uriel, trabajame el color violeta para la sanación, la depuración, la llama violeta de los mil soles que transmuta todo karma, toda emoción heredada adquirida en esta vida o vidas anteriores para que limpies, para que laves todo eso, para que laves tu mente, para que laves tu ser y vas a ver cómo la manifestación divina empieza a ver su obra, veo que va a haber una llamada también muy importante que va a ser de gran noticia, una llamada que tú estás esperando, puede ser de esas puertas del amor o de esta, de esta, mira cuando tú recibas esta llamada vas a tener un gozo interior, ese gozo interior empieza a florecer dentro de ti, todo empieza a cambiar y entrar a este portal de energía que se está construyendo y la divinidad está construyendo para ti, mira qué lindo, vamos ahora con la energía de tu persona de interés en relación a ti, está inquieta esa energía, pues mira cómo no va a estar inquieta, mira la frecuencia del número 11, es una energía de llama gemela, por lo que veo acá, te piensas muchísimo, es una conexión muy linda, mira la carta que estaba detrás, mira qué más quieres, es una conexión, siento muy fuerte, que es esa conexión de llama gemela, y te hablaba también de una llamada que vas a recibir, puede ser de esta, de esta, de esta persona, una llamada o una comunicación, un diálogo que ustedes van a tener definitivo, pues esta persona y ambos van a traer abundancia y prosperidad en su vida, en su vida material, emocional y sentimental, celebraciones, adquisición de bienes materiales, celebraciones como matrimonios, alcanzar niveles superiores de compromiso, esta relación trae equilibrio y balance por completo a la vida de ambos, me encanta, me encanta esta lectura, esta energía, qué rico, geministe, felicito, pues si es esto lo que quieres, mira, salieron dos carticas pegaditas, las vamos a mirar, pero también vamos a barajar, mira, nos habla de finanzas y trabajo y de que atiendas tus asuntos personales, te está diciendo, mira, no te preocupes por tus finanzas, tu economía, mira, pronto estas puertas se abren para ti para que las disfrutes en compañía de tu ser querido, de tu familia, de tu ser amado, o sea, cuando tú entras en equilibrio con esta persona, todo empieza a fluir en tu vida y esta frecuencia 3 y 1, 4, te está hablando de estabilidad, o sea, esos recursos que lleguen hacia ti te van a dar estabilidad por completo. Vamos ahora a un mensaje de los ángeles del amor en relación a esta persona que te quiere decir, pues mira, aquí te habla de que es hora de liberarse y de tomar el control de tu vida, vamos a ver qué más nos dice, confía, confía, sí, confía en el proceso, y vienen momentos para algunos de aislarse, de desconectarse del mundo, o también que muchos de ustedes en este momento, pues estén pasando por un proceso de distanciamiento, sí, que tal vez para unos pocos de ustedes en contacto cero, o que se hayan tenido que alejar por temas de trabajo y esté ocurriendo algo así para muchos de ustedes. Y aquí te hablan de que esta persona pues vendrá a conversar contigo de corazón a corazón y se va a lanzar a dar ese paso. Esta personita que está interesada en ti, pues muy pronto va a llegar, pero tú dices, no, pero es que yo no tengo a nadie, no estoy saliendo con nadie, yo estoy completamente solo, sola. Mira, esta es la energía que hay en el momento, la energía potencial, y la divinidad está gestando, ya viste todo lo bonito que está gestando para ti, así que puedes volver, regresar la lectura y repasar qué es lo que le está diciendo el universo. Vamos ahora con la energía para ti en el amor. ¿Qué nos dice o de qué más nos quiere hablar, Géminis? Géminis, cuéntame de dónde me estás visitando, si es la primera vez que estás acá, cuéntame, cuéntame a mí, Géminis. Bueno, Géminis, aquí vemos, aquí está representada tu energía. Está, sí, yo sé que tú eres Géminis, sí, tu elemento es el aire, pero esta carta está representando toda la fuerza que tú has tenido, todo el coraje, toda la fuerza de voluntad para levantarte y mirar hacia adelante, hacia tus nuevos proyectos, tus nuevos sueños, tus nuevos deseos, aspiraciones. Veo que en el amor se construye como varias opciones, tienes como varios pretendientes, o sea, tú has renacido y tienes una conexión, tú has trabajado mucho con la divinidad y te has conectado tanto que empiezan a abrirse diferentes puertas y diferentes caminos, opciones. Entonces, aquí veo mucha valentía de tu parte, Géminis, y estabilidad económica, que es lo que nos está hablando acá, estabilidad económica. Para muchos los veo tranquilos, veo buen trabajo, veo nuevos comienzos en el trabajo y en el amor. Pues mira, veo acá esta propuesta de este rey de copas que está esperando amar y ser amado. Por ti, Géminis, vamos ahora, mira, estás pasando por un momento de realización, o vas a entrar en ese portal que te había hablado ahora de realización, de tus sueños, de tranquilidad. Veo que pronto vas a recibir un reconocimiento o un mérito, algo importante que has hecho, puede ser un estudio o alguien va a reconocer lo que tú eres, ya sea en el campo personal o profesional. Vamos a mirar la energía de tu persona de interés. ¿Qué piensa en relación a ti? Pues mira, ¿qué piensa? Mira, y son dos cartas que nos salieron en relación a la energía de persona de interés. Esta persona veo que puede ser de signo Libra. No tiene que serlo, puede ser su Sol o su Ascendente. También te recuerdo que puedes revisar cuál es tu signo Ascendente, Lunar o Venus para complementar esta lectura. Veo que puede haber en el signo de Libra un mensaje importante para ti. Veo que puedes ver la lectura de Libra, puede haber algo importante que resuene contigo. Te decía, esta energía de esta persona puede ser de signo Libra. Sagitario hasta el momento, esto es lo que me revela. Y es una persona demasiado sensible. Quiere venir a entrar en equilibrio, conversar contigo. Ha hecho como una renovación, te piensa mucho, ha tenido como mucha paciencia. Y piensa que contigo, mira, esta persona contigo llega al equilibrio. ¿Sí? Llega a su plenitud. Tú eres como su plenitud. Esto es lo que percibo acá y es una manifestación divina. Esta persona llega por manifestación divina a tu vida y vienen a ofrecerte esta copa. Este caballero, la energía del caballero de copas, viene a ofrecerte esa copa. Esa copa que representa los sentimientos, las emociones. Lo mejor que esta persona tiene es un diálogo, una conversación de equilibrio. Tú le llenas de paz y equilibrio definitivamente. Mira, como te decía, tú vas a sentir en tu corazón que esta persona llega por justicia divina para ti. Digamos que ya empieza a haber un equilibrio en tu vida de muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que siente realmente esta persona hacia ti. Pues esto es lo que piensa. Vamos a ver qué es lo que siente. Qué es lo que siente. Pues mira, esta personita está un poquito triste, ¿sí? Tiene sus sentimientos heridos. Ha tratado de coger como fuerza vigor desde su interior para dejar atrás muchas situaciones vacíos de su pasado. En este momento, de pronto no veas que esta persona se manifieste, ¿cierto? Ya vimos qué es lo que está pensando, pero en este momento sus sentimientos le impiden como avanzar hacia ti. Tú le guardas ilusión, sí, pero hay muchas cargas de las cuales esta persona no se ha liberado y quiere estar como en esa plenitud para poder conversar contigo. Por lo tanto, por eso puedes ver que no avanzan como esas conversaciones o que esa persona nueva no llega. Mira aquí, ¿qué dice? En esta relación, ¿qué piensa y siente? Te decía, piensa en que tú eres equilibrio, su balance, quiere tener una comunicación contigo y pues siente que quiere trabajar por la relación, que quiere cultivar la relación y estar muy pendiente de ti para darte esta felicidad, ¿sí? Esta felicidad, mira, esto que piensa venir a ofrecerte tus sentimientos están acordes y coherentes con lo que estás sintiendo en este momento hacia ti. Sí, pese a que tenga unas heridas sentimentales y emocionales, pero en su corazón estás tú. Vamos a ver si se nos descongelan estos sentimientos de esta persona y que nos habla de los avances, de lo que piensa ser, ¿cierto? Que nos muestra lo que piensa venir a ser contigo. Bueno, bueno, mira, definitivo pues está saliendo de una situación difícil. Está saliendo de una situación muy difícil que no le ha permitido organizar su vida, sus cosas. Hay algo del pasado que lo ata y veo acá que es que muy posiblemente esté en ese dilema existencial con otra personita, ¿sí? Y tal vez esté saliendo de esa relación que precisamente haya decidido hacerlo para poder estar contigo y por eso es que no avanza, obviamente, siente una tristeza de no poder estar contigo como lo vimos anteriormente, pero aquí ya vemos por qué está saliendo, se está liberando como de una tercera persona que estaba en la vida de él o de ella y pues ya muy pronto se quita esas vendas, está saliendo de ese ciclo y pues mira lo que aquí lo que sentí a esta persona de trabajarle por la relación. Veo que hay una coherencia porque se siente enamorado, enamorada de ti. Digamos que todo va a tomar, digamos, como un tiempo, el tiempo prudente, pero se está gestando y está en camino esto porque en realidad si lo quieres veo muy buena y muy bonita energía para ti. Así que, bueno, también energía de Géminis, puede ser esta otra persona un signo Géminis o Aries para ti. Vamos a mirar qué nos dice, qué nos dice los cristales, pero antes siento la necesidad de ver qué otro mensaje, me siento como otro mensaje que viene para ti de esta persona, un mensaje que viene para ti canalizado de esta persona. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que viene a decir. Mira el mensajote, el mensajote, pues aquí nos está hablando de compromiso, de unión. Definitivo, 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 que esta persona si está enamorado, enamorada de ti. Si estabas en una situación en donde sabías que esta persona tenía a alguien que debía organizar su situación, pues veo que la va a organizar, definitivo está saliendo de ese ciclo. Y el avance de esta relación lo veo con estabilidad, una conexión de alma gemela. El signo Géminis sigue aquí presente, está la carta que te representa y lo representa a los dos. También puede ser una energía del signo Leo. Veo compromiso, matrimonio o que vas a conocer a alguien que realmente quiere un compromiso serio y estable contigo. Esta carta en general nos habla de estabilidad, de enamoramiento, de empatía, de simpatía, de amor, de un compartir, de algo estable, maduro y sincero. Mira el mensaje que lindo que habíamos con, ahora sí con el cristal. Se habla Jaspe Amarillo y dice, Controlar las situaciones y problemas, utiliza la fuerza y el poder que Dios te ha dado en lugar de temer que otras personas puedan intentar controlarte. Así que te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.